Una pareja Una pareja Una pareja Como te quiero Gritaba a los cuatro vientos Como loco de contento Cuando me dabas tu amor Sin pensar que te burlabas Cuando me daba la espalda Hipócrita resultó El amor que tanto quise Volvió a abrir las cicatrices Que con el tiempo borró Música Cálmate corazoncito Ya no sufras por favor En la vida todo cambia Ya vendrá un tiempo mejor Calla tu llanto Un momento hecho a volar Con el viento Las penas y tu amargura Para que venga otro amor No me preocupo Aunque ya no estés conmigo Sé que un día Mis sentimientos Volverán a renacer Música Si fue culpa del destino Que te puso en mi camino Que le podemos hacer No le puedo echar la culpa Porque como cae la noche Nace un nuevo amanecer No me preocupo Música Aunque ya no estés conmigo Sé que un día Mis sentimientos Volverán a renacer Música Si fue culpa del destino Que te puso en mi camino Que le podemos hacer No le puedo echar la culpa Porque como cae la noche Nace un nuevo amanecer Música Música